Un segundito, ya lo tenemos listo. Fíjense, hemos en la tarde de hoy estado haciendo algunos comparativos de, por ejemplo, salario mínimo mundial, precio de los bienes y servicios a nivel mundial. Entonces, fíjense en lo siguiente. ¿Cuánto cuesta un litro de gasolina hoy en Venezuela? Hoy, con la nueva medida. ¿Lo recuerdan? Vamos a refrescárselo un momentito. Un litro de gasolina de 91 octanos, un bolívar. La de 95 octanos, un litro, 6 bolívares. Entonces, hagan la conversión a dólares, hagan la conversión a dólares, háganla al dólar que, al que ustedes tienen acceso. O al dólar oficial, quienes tengan acceso a ese dólar. Y fíjense, el tema de salario mínimo. El salario mínimo en Venezuela, el nuevo salario mínimo, entiendo que va a estar en algo así, como 11.578 bolívares. Y con el Z-Ticket, 13.275 bolívares. Hagan la conversión al dólar al que tengan acceso. Porque hay varios, hay un sistema cambiario en Venezuela y hay varios tipos de apreciación del dólar. Entonces, yo dejo eso abierto a que cada quien haga su cuenta. Decíamos que, por ejemplo, en Canadá, el salario mínimo está alrededor de los 1.600 dólares por mes. En el Reino Unido, está alrededor de los 1.700 dólares por mes. En Francia, Irlanda, Alemania, Nueva Zelanda, Países Bajos, Bélgica, está alrededor de 1.700 dólares por mes, el salario mínimo. Australia, nos llama la atención porque está alrededor de los 2.500 dólares por mes, el salario mínimo. En Latinoamérica, Argentina, está alrededor de los 590 dólares, salario mínimo por mes, Bolivia 239, Brasil 205, Chile 353, Colombia 221, Ecuador 354. De acuerdo a esta tabla, el mayor índice, los 10, el mayor salario mínimo está en Argentina en 590 dólares por mes. Este cálculo está basado en los tipos de cambio local, legales. Ahora, vamos a ver el precio de la gasolina en diversos países del mundo, esto al 15 de febrero del 2016. Por ejemplo, en Kuwait, un país petrolero, el litro de gasolina está en 0,22 dólares por litro. 0,22 dólares el litro. Pero, por ejemplo, en Tokio, perdón, en Hong Kong, está casi en 2 dólares el litro de gasolina. Estos son precios de la gasolina, precios del litro de gasolina denominados en dólares. Dentro de esos dos precios que vimos, hay una gama con diversos tipos de costos que entra desde Kuwait, que está en 0,22 hasta Hong Kong, que está en 1,76 dólares el litro de gasolina. Interesante, y claro, es interesante acotar que son muchas de estas economías abiertas. Economías abiertas donde todos los precios de bienes y servicios están denominados y abiertos a las diversas monedas mundiales con libre acceso. Entonces, cuando comparamos los precios de la gasolina, no comparamos, por ejemplo, cuál es el salario mínimo y cuál es el estado de la economía de cada país, si tienen o no libre acceso a las divisas, por ejemplo. O si sus salarios están indexados al tipo de cambio correspondiente. Cuando tienen productos subsidiados, pero otros productos que están libres, otros productos que están protegidos y otros productos que tienen un precio regulado, ideal, pero que no es real, se generan muchas situaciones. Y ese es el problema que percibimos que existen en la economía venezolana, que debemos sincerar todos los precios, inclusive el ingreso de los trabajadores. De modo que podamos tener, de alguna manera, compensados los ingresos y los costos de los bienes y servicios. Por el día de hoy dejamos esta reflexión para que ustedes saquen sus cuentas. Aquí se trata de sacar cuentas, simplemente. Y como aquí colocamos los hechos, ahí están los precios, pueden chequearlos en todos los portales del mundo. Y si de repente hay algún índice que por algunas décimas no dimos, puede haber una diferencia con otros sistemas informativos, pero está alrededor de los precios que mencionamos. Y bueno, qué bueno que vamos hacia una desregularización de precios, que debería tocar también los precios o los niveles de ingresos de los trabajadores. Esto es Gerencia para Todos. Economía fácil y gerencia para aplicarlo en nuestra vida productiva. Soy Rafael Nieves. Los invitamos a sintonizar mañana a las 4 de la tarde por TNRadio.com con la dirección general del señor Rafael Cacela. Aplicando la economía de una manera productiva para construir tu máquina financiera. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta mañana. Gracias.